Lectura del libro de Esdras, capítulo 9, versículo 5 al 9. Yo, Esdras, a la hora de la ofrenda de la tarde salí de mi abatimiento, y con mi vestidura y el manto rasgado, me arrodillé, extendí las palmas de mis manos hacia el Señor, mi Dios, y exclamé, Dios mío, estoy avergonzado y confundido. No me atrevo a levantar mi rostro hacia Ti, porque nos hemos hecho culpables de numerosas faltas, y nuestros delitos llegan hasta el cielo. Desde la época de nuestros padres, hasta hoy, hemos pecado gravemente. Por causa de nuestros delitos, nosotros, nuestros reyes, y nuestros sacerdotes hemos sido entregados a los reyes extranjeros, a la espada, a la esclavitud, al saqueo y a la vergüenza, como sucede todavía hoy. Pero ahora, en un instante, el Señor nuestro Dios nos ha otorgado la gracia de dejarnos un resto y de concedernos un lugar en el templo santo. El Señor ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud. Porque somos esclavos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en nuestra esclavitud, sino que nos ha otorgado el favor de los reyes de Persia. Nos ha dado un respiro para reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y nos ha proporcionado un refugio seguro en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Tobías 13 1b al 5 y versículo 10 Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece. Hunde hasta el abismo y saca de él. No hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente. Denle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque él nos dispersó entre ellos. Proclamen allí su grandeza. Bendito sea Dios que vive eternamente. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo y los congregará de entre las naciones por donde están dispersados. bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente. Que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén. Bendito sea Dios que vive eternamente. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 9 versículos 1 al 6 En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Ensuite, luego los envió a procurar los roces, les dio por el nombre de los cerd PT nets. Luego a los doce, les dio a procurar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles, No lleven nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero. Tampoco tengan dos túnicas cada uno Quédense en la casa donde entren Hasta que se vayan de aquel sitio Y si alguno no lo reciben Al salir de aquel pueblo sacúdanse el polvo de sus pies Como testimonio contra ellos Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea Anunciando la buena noticia y curando en todas partes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bendito sea el Señor queridos hermanos He estado cargando los lugares donde iba a predicar Las misiones No he estado cargando el evangelio diario Por eso estoy un poco afónico Y tengo que verme eso porque cada vez creo que me está afectando más Así que les encargo sus oraciones Hoy el Señor nos muestra el evangelio Donde es tanta la grandeza de que el Señor no se olvida de nosotros Mire de eso habla toda la primera lectura Cuando hablamos del profeta del libro de Esdras Dios no se olvida de nosotros Dios no se ha olvidado ni se va a olvidar de nosotros Y póngase a pensar Dios nos ama tanto Que Él no quiere vernos esclavos Él no quiere ver que estemos sometidos A la esclavitud de este mundo A la esclavitud de los poderes de este mundo A la esclavitud de Satanás A la esclavitud de la carne Del miedo De la desesperanza Dios se preocupa Por nosotros Dios se preocupa por ti No quiere verte esclavo No quiere verte sometido A todo lo que destruye tu vida A todo lo que destruye tu hogar Dios quiere salvarte y rescatarte De toda situación En la cual tu corazón parece que está siendo pisoteado Tu vida, tus proyectos Parece que están siendo pisoteados Él no se olvida de ti No se olvida de nosotros Y es por eso que el Evangelio Nos habla De cómo Él le da poder Cómo les da autoridad A los apóstoles y los discípulos Para sanar a los enfermos Para liberar a los oprimidos Él les da esta capacidad de bendecir A todos aquellos que están siendo sometidos A alguna enfermedad Al mal A Satanás Les da esta autoridad Porque Él sabe que hay mucha gente necesitada Sabe que hay mucha gente sufriente Y no los quiere ver sometidos Al mal que los está dañando Bendito sea el Señor Porque hoy con amor nos está diciendo Yo no me olvido de ti Yo no me olvido de las esclavitudes Que estás viviendo Y vengo a rescatarte de esa esclavitud Yo no me olvido de ti Y no voy a olvidarme de ti Porque vengo en tu auxilio Que el Señor te permita En este día Vivir tan libertad Que toda esclavitud Que te está destruyendo Se rompa Porque el Señor te ama Y no se ha olvidado de ti Nunca se va a olvidar de ti Y nunca se va a apartar de ti No tengas miedo de confiar en Él Porque Él te va a dar autoridad Sobre todo principado Potestad Dominaciones Él te va a dar autoridad Sobre toda enfermedad No dudes de eso No dudes Él te da autoridad Sobre todo mal Y tú vas a ver Como toda enfermedad se va Y todo mal se derrumba En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Que Dios te bendiga Que Dios te llene de su gracia Que Dios te inunde de su presencia En este nuevo tiempo Que le está dando Su buena noticia Animarte a que puedas compartir este evangelio A que puedas enviar A distintos contactos A distintas personas Familias Para que esta palabra Pueda animar a muchos corazones Que están siendo dañados Tú puedes ayudarme a llegar A corazones que están enfermos Y oprimidos Que no saben Que no saben que pueden confiar en Cristo Gracias a todos los que comparten diariamente Gracias a todos los que me siguen en mis redes En mi YouTube Gracias por suscribirte a mi canal de YouTube Por poner me gusta A la campanita O por ser miembro Puede ser miembro Con una ayuda mensual Gracias por seguirme en el Facebook Poner me gusta Enviar estrellas Gracias por seguirme en TikTok Que Dios los bendiga en abundancia Y que sea un gran día Para todos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Que tengan un gran día Con el Señor En el Señor Y para el Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén